La Vivir Bailacho Música Si el cementerio me lleva No quiero llantos de nadie A todos mis familiares Y en vida se me ha acordado De mi en sus últimos tiempos Porque la vida es muy corta Solo le pido a mi esposa Aunque ella muy bien lo sabe De ese bonito detalle Me suena en esta canción Con eso tengo bastante Perdón les pido a mis hijos Perdón les pido a mis partes Por todo el mal que les hice Música La hora de mi agonía De a poco me va llegando El tiempo se me ha acabado Dios ya me está esperando Lloré por sus propias almas Ya no hagan daño a nadie No desperdicien el tiempo Oigan la muerte sorprender Música La Vivir Bailacho Música La hora de mi agonía De a poco me va llegando El tiempo se me ha acabado El tiempo se me ha acabado Dios ya me está esperando Y lloran por sus propias almas Ya no hagan daño a nadie No desperdicien el tiempo Oigan la muerte sorprender Bendita se debe amar Bendita es de perdonar Si amas al enemigo En Dios la gloria se hará Bendita es de perdonar 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 Bendita es de perdonar